con la inseguridad nuestra de cada día, lamentablemente. En este caso, vamos a tratar de profundizar de un caso que ya estuvimos viendo, que tiene que ver con este taller que fue asaltado en Amador Lucero, al 200. Veíamos un video preocupante por el nivel de violencia. Vamos a ver el video y después vamos a profundizar esa información. Veamos lo que eran estas imágenes violentas. Una casa de repuestos de autos. Esto fue, mirá, mirá ahí con el arma, revolándola. Redujeron a la gente que estaba ahí con los cascos, como suelen hacerlo. ¿Te acordás, Gaby, que veíamos en otro momento cuando entraron a este centro de pagos acá en el pleno corazón de la ciudad? Acá todos los clientes tirados en el piso, amenazando con las armas a quienes estaban allí y con total tranquilidad actuando y buscando el botín. Ah, y le roban también al cliente o al empleado, ¿no? Sí, 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 sí. Buscándole entre los bolsillos, ahí con una gorra y con una capucha, tapándose este malviviente con el arma en la mano. Ahí, mirá, lo levantan. De hecho, uno de los empleados está detrás del mostrador, ¿ves? Sí, sí, sí. Están detrás, están en la parte donde tienen toda la estantería, la caja y demás. Claro, hay algunos escritores administrativos, mirá ahí adelante. Desde donde es la parte que los clientes no ven, digamos, ¿sí? Ahí están las cámaras de seguridad. Lo que se ve a la izquierda de la pantalla es el mostrador a partir del cual están los clientes, ¿no? Claro, claro. Ahí blandiendo el arma este delincuente con la que redujeron, por supuesto, a los empleados del taller. Mira, ahí saben perfectamente que hay cámaras porque se tapan la cara. Sí, 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 claro. Siempre suelen actuar con bastante... Ahí también, él también armado, todos con las armas. Mirá, ahí inmediatamente... ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! La verdad que tremendo. La violencia. Este atraco que tiene preocupados, ¿no? Una zona, esa de Amador Lucero, donde hay varios locales comerciales. Es una zona muy concurrida, Gaby, de mucho tránsito vehicular y de personas, ¿sí? Sí. Donde, la verdad, preocupa a los comerciantes que sucedan este tipo de hechos para lo que significa, para su seguridad personal, para su tarea diaria y para la de sus clientes, ¿no? Claro, imagínate. Una jornada de trabajo habitual y entran tres o cuatro tipos adentro de tu negocio y, no, es terrible la verdad. Bueno, lamentablemente algo que viene pasando y que no cesa y que sucede en el microcentro, pasa en los barrios, pasa alrededor de las cuatro avenidas y ya no hay mucha diferenciación de zonas en cuanto a la inseguridad, más allá que por ahí haya en algunos lugares que sea más caliente la situación que en otros, pero hay una cuestión ya que está desbordando a todos, ¿no? Y hay en algunos rubros en los que los comerciantes han decidido, bueno, poner rejas dentro del mismo local, ¿no? Para separar la parte donde están los clientes de donde está el resto de la asamblea, pero bueno, algunos rubros no se puede hacer. Claro, ahí, de hecho, de hecho, Gaby, ya hay lugares en los que es más, en realidad, es poco habitual no ver comercios sin rejas. O sea, lo normal es ver, como vos decís, rejas dividiendo lo que es la atención al público del comercio en sí que ver lugares comerciales de todos los rubros, ¿eh? Sin esa división, ¿no? Claro, claro. Casi no queda posibilidad ya de tener un contacto más directo con los clientes, ¿no? Sí, y hay algunos también comercios que están a puertas cerradas y atienden mediante la identificación directamente. Solo así, de esa manera, ante esta situación de inseguridad que viene atravesando la provincia, que venimos pasando lamentablemente todos y que va cambiando de a poco, modificando las rutinas, nuestra manera de conducirnos en nuestro día a día. Tanto para los particulares como para los que tienen comercio o como para los que concurrimos a comercio de los distintos rubros, ¿no? Y la virulencia también que crece, ¿no? En este tipo de intrusiones, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, quien está allí en esa zona de Amador Lucero al 200, más o menos, es nuestro móvil de Matías Aguad. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Gaby. Buen día, Indelecho. Exactamente, estamos en Amador Lucero al 200, en el barrio de la Ciudadela, en donde hace unos días, en realidad el viernes de, no la semana pasada, sino la anterior, asaltaron este local de venta de repuestos de autos, aunque el video se conocía hace pocos días, se difundió las imágenes de la Cámara de Seguridad que ustedes vieron, en donde dos personas ingresan, amenazan al personal del local y se llevan la recaudación, luego de mostrarles que estaban armados con armas de alto calibre. Hemos intentado hablar con el dueño, hemos hablado, él nos ha comentado que prefieren aparecer frente a las cámaras por disconformidad con la policía que nos dijo que no había detenido todavía a los dos asaltantes y también por temor a que en un próximo episodio haya más violencia contra el local. Hemos podido hablar con el comisario de la zona y nos ha confirmado que todavía están investigando quiénes han sido las personas que han asaltado a este local de venta de repuestos de automóviles, que como bien decían ustedes, sí, está enrejado y hasta tiene alarma. A pesar de eso fue asaltado. Y recién nos comentaban también aquí en el barrio que un local, un maxichosco, ubicado a media cuadra de este local de venta de autos, de repuestos de autos, también fue asaltado el sábado por la noche y también coincidía en que hay muy poca presencia policial, así que los invito a que conozcamos cómo fue ese asalto y cómo están viviendo los vecinos de inseguridad en este barrio. Vamos a caminar en vivo. Perdón, la improtegida estamos cruzando la calle, pero esto se le dice en vivo. Que no te choquen, por favor. Estamos caminando hacia el maxichosco. Estamos en Amador Luceros y las piedras, vemos ahí. Apenas unas cuadras de mate de luna. Sí, esto es Amador Luceros al 300 ya. Recién vimos una patrulla del 911 motorizada que pasó por la esquina, pero no se ve en las cuadras presencia policial como sí se puede observar en el centro. Por ejemplo, no hay mucho tránsito de vehículos hoy, tampoco caminan mucho las personas por las veredas. Estamos llegando al maxichosco Don Roque II y vamos a hablar ahí con el dueño que ha sufrido ese asalto que también coincide, como les decía recién, en que la presencia policial es realmente muy escasa y que se complica porque tienen rejas, porque tienen alarmas, pero de igual forma los locales son asaltados. Claro, encima yo decíamos, Matías, como vos habrás escuchado, que es una zona donde hay muchos comercios de distintas índoles, donde tiene mucho tráfico vehicular, mucho tránsito de personas a pie, como para que puedan ocurrir cosas así, ¿no? Tan fácilmente. Totalmente. Vamos a preguntarle justamente para eso al dueño del maxichosco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos tu nombre. Emiliano. Emiliano Ángel. Emiliano, ¿podrías comentar cómo fue el asalto del sábado? No sé si hay una situación habitual o no, y mirá, es una situación relativa. Vienen en moto, es la típica, ahora es robar con casco. Y entran, se bajan con casco puesto y, bueno, te entran y vas directamente a la caja. Yo creo que falta en la zona vigilancia policial. O sea, no hay policía aquí. Aparte, personalmente, yo creo que lo que está mal habitual, digamos, la policía, es eso que trabajan 24 horas y descansan 48, ese es el problema, creo. ¿Por qué? Porque el policía trabaja 24 horas y descansa 48, supuestamente, ¿qué es lo que hace? 48 horas, busca hacer otros relevos, otras cosas, otros trabajos, y en vez de trabajar las 24 horas de corrido, que ninguna persona puede trabajar 24 horas de corrido, ¿qué es lo que hace? Esas 24 horas y por lo menos 12 horas está durmiendo, ¿me entiendes? Creo que eso es lo que uno se ve, pasa, o pasa con tu vehículo y ves en toda la ciudad, y están durmiendo en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes modos están durmiendo. ¿El asalto del estado cómo fue? ¿Se llevaron la recaudación? ¿Fue violento? ¿Quién estaba aquí? Y estaban, estaban familiares, o sea, yo tengo varios familiares, porque es un negocio que abre 12 horas de corrido, y bueno, entraron y fueron directamente a la caja. ¿Es la primera vez que te roban aquí? Y no, no es la primera vez, pero bueno, casualmente se está haciendo más continuamente ahora. ¿Cuántas veces te van robando, por ejemplo, en el último tiempo? Y más o menos dos o tres veces al año. Sí. ¿Cómo es, desde el lado del comerciante, saber que aún poniendo orejas, aún poniendo alarma, aún quizá contratando a un servicio adicional de la policía, o un servicio de seguridad privada, igual sabés que te van a aceptar en algún momento? Se asaltan, esto es la oportunidad, directamente. Si la policía le sigue dando oportunidad, va a haber más oportunidades para robar. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, chicos, hoy pasaba Emiliano, dueño de un maquillotco acá en Amador Lucero al 300, comentando cómo están padeciendo la inseguridad en el barrio. Este es un hecho que se suma al asalto en el local de venta de repuestos de autos en Amador Lucero al 200, que ocurrió hace dos semanas, y que, según pudimos confirmar, los dos asaltantes todavía no han sido detenidos y todavía se investiga quiénes son. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Perfecto, ¿eh? Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí veíamos entonces, nos daba la situación, Matías, sobre lo que ocurría en este local de venta de repuestos de autos, en la zona, con el testimonio de este otro comerciante, muy cerquita de la avenida Mate de Luna, en Amador Lucero, para que se ubiquen, es en la Ciudadela, la calle Doble Mano. ¿Sí? Que está ahí cuando pasan por la zona, o por Mate de Luna, que está en la calle Doble Mano. Ese es Amador Lucero, una calle muy transitada, donde hay negocios importantes en la zona, y, bueno, blanco también de los asaltantes. Gracias. Gracias. Gracias.